Que siga, que siga la parranda Que siga, que siga, que siga la parranda Que siga, que siga, que siga la parranda ¡Uuuh! ¡Y esta es Laura León de Caipita La Parranda! ¡Ándale! ¡Y esta es Laura León de Caipita La Parranda! ¡Y esta es Laura León de Caipita La Parranda! ¡Gracias!